Para el analista Jorge Mendiola, el ya juramentado presidente de la República, Manuel Merino, debería convocar a los ex ministros de las carteras, especialmente de Salud, Economía y el Interior, para conformar su nuevo gabinete, teniendo en cuenta la actual situación debido a la pandemia y con ello la afectación de la reactivación económica. Yo creo que debería permanecer la ministra de Economía, obviamente lo dudo porque este Parlamento ha sido sumamente duro, irónico, irónicos con ella y yo creo que Economía, creo que Salud y el Interior deberían mantenerse. ¿Por qué? Porque son vitales para mantener la estabilidad en lo que significa la lucha contra la pandemia y obviamente los procesos de recuperación económica del país. Alertó además que los remanentes del BRAE y la izquierda podrían levantarse y con ello se avecinaría una catastrófica crisis social. Sí me preocupa lo que podría pasar en el BRAE, ¿correcto? Sí me preocupa lo que podría pasar con la ultraizquierda, sí me preocupa lo que podría pasar con algunos remanentes que todavía quedan en el BRAE y algunas zonas de insurgencia subversiva. Eso sí me preocupa y creo que el señor Merino debería tener mucho cuidado porque creo que se pueden agitar algunas huestes por esos sectores. Dijo también que el discurso de Merino de Lama ha sido muy fofo y solo dirigido al Congreso y no a la ciudadanía. Es obvio que el nuevo presidente de la República, en un discurso muy falto de precisiones, que prácticamente está dirigiéndose, todavía se siente presidente del Parlamento, pero no como presidente de una nación, con tantos problemas sanitarios y económicos como el Perú. Creo que él no ha visualizado todavía la tendencia de estadista que tiene que tener para que salgamos de esta crisis sanitaria y económica. Lamentablemente, en casi todas las regiones del país se realizaron protestas y manifestaciones en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y la situación que vivimos es muy delicada.